Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hazte de sueños realidad Y puedes volar Volar al Dios Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas dejar Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Al favor Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar lejos Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar A las estrellas alcanzar Y hacer de sueños realidad Y puedes volar Y puedes volar Volar Al favor Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar 또 Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Pucar más allá Puedo llegar Pucar más allá